Les recordamos a nuestros vecinos de Álvaro Obregón que estamos realizando el registro a la pensión para personas adultas mayores del 17 de octubre al 30 de octubre. Ustedes pueden acudir al módulo ubicado en el estacionamiento 7 de Ciudad Universitaria. También pueden acudir a los módulos que están ubicados en las sucursales del Banco del Bienestar, en las colonias de Lomas de Becerra, Belén de las Flores y Olivar de los Padres. En estos lugares también pueden hacer el registro para la pensión de personas con discapacidad. Es importante que sepan los vecinos de Álvaro Obregón que tienen otros espacios para tramitar su credencial de INAPAM. Estos están ubicados aquí en el módulo de Ciudad Universitaria, también en el DIF de Jalalpa y en la Casa de Adulto Mayor en la Colonia Toltecas. Recuerda que nuestro horario es de 9 de la mañana a 4 de la tarde.